Hola, soy Juanma del Olmo, diputado de Unidos Podemos en el Congreso. El último año, el grupo parlamentario Unidos Podemos ha sido el que más iniciativas ha presentado en el Congreso. Un total de 1.359, que son muchas más de las que han presentado el Partido Popular y Ciudadanos Juntos. Pero aún así, ¿quién no tiene al típico amigo, al familiar, que dice eso de que los de Podemos no trabajamos y lo de que al Congreso se viene a currar, ¿verdad? Porque aquí hay que trabajar. Y aunque sabemos que eso no es cierto, a veces nos pillan a contrapié y se nos queda cara de póker. Por eso, para que no se nos quede cara de póker, vamos a lanzar una sección de vídeo semanal de unos tres minutos donde nuestros diputados y diputadas contarán de primera mano cuáles son nuestras actividades más importantes en el Congreso. Lo vais a poder ver a través de nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter y en YouTube. De esta forma, el acceso a nuestro trabajo parlamentario será fácil y transparente para todo el mundo.